Buenas tardes Martín, un saludo a vos y a toda la audiencia. Muy bien, por suerte tratando de descansar un poco de lo que fue el fin de semana, aunque estamos en el CAT, trabajando, así que trabajando como se pueda. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, bueno, un poco la intención año tras año es ir buscándole la vuelta justamente para no mesetarnos y si nos mesetamos para que sea en un nivel alto en cuanto a la cantidad de competencias que se ofrece y bueno, estamos expandiendo un poquito en los deportes. Así que en esta sexta edición hicimos récord de inscriptos porque hubo 207 inscriptos, hubo atletismo, hubo natación, hubo bochas y además sumamos el torbol y sumamos el tenis de mesa de manera recreativa para ver qué puede pasar. No sé si el año que viene no tendremos que sumar un día más al torneo, no sé, la verdad que el balance puntilloso no lo hemos hecho todavía, pero la realidad es que sí, se nos está poniendo alto el techo, pero por suerte la organización responde de todos lados. La verdad es que, mirá, hoy hablábamos sobre todo y el domingo también, no recordamos ningún Facundo Rivas en los cuales no hayamos terminado muy flechados, como se dice en el norte por el sol. Bueno, y también hablamos de que seguramente a Facundo le gustará el torneo porque como que, como quien quiere creer en algo, nos tira siempre, como decís vos, un guiño en estos dos días, porque incluso hoy ya no fue el mismo día que lo que fueron en estos días atrás. Sí, en cuanto a lo meramente deportivo, sí, ahora ya estamos organizando los campamentos desiertos con los chicos, pero eso tiene otro tinte. Dentro de lo deportivo es ponerle el moño a un año que fue realmente muy bueno y sobre todo hoy con Macoco, cuando nos sentamos, vimos la cantidad de chicos menores a 11 años que se inscribieron en el torneo, que estuvieron participando y eso nos da cierta tranquilidad para el recambio que se viene en todo, porque estos mismos chicos que este año ganaron el EPADE, natación, sabemos que van creciendo, gracias a Dios nos son eternos y nos estancan en estas edades, así que mientras vamos desarrollando determinada edad, también vamos poniendo el ojo en lo que se viene. Sí, mirá, la verdad es que todo este año arrancó ya en enero, entrenando con Juan y con Carlos, en vista de lo que fue Toronto, por una cuestión de cupos les tocó quedarse afuera, pero en el Chaco pudieron hacer las marcas que son las que te permiten acceder, por lo cual significa que el entrenamiento y el proceso fue positivo porque ellos accedieron a esas marcas que después por cupos, lo que le tocó a Argentina, lamentablemente tuvieron que quedarse afuera. Después seguimos con varios viajes, nos tocó ir a la Pampa en el EPADE, salir primeros en natación, salir terceros en atletismo, que la realidad es que hace cuatro años atrás éramos sexto en todo y era prácticamente impensado. Nuestra intención fue mejorar de tal manera de que nos podamos meter en el podio, pero no de obtener un primer puesto. Luego fuimos a los Evita y este año conseguimos el décimo lugar a nivel nacional, también comparando con que éramos 24 de 24 provincias hace cuatro años atrás, meterse entre los primeros 10 de la Argentina es un logro que tampoco teníamos en nuestra mente, digamos no era nuestra intención. Y después el balance más positivo de lo que yo considero y lo que el CAD considere y lo que el grupo de trabajo considera es la cantidad de personas con discapacidad haciendo actividad física. Sí, un trabajo como el que se viene haciendo y un torneo como el que se hace es imposible de programarlo si uno no tiene 50 o 60 personas a disposición, porque mientras hay 200 personas en la pista y otros 20 que están armando zangües, están cocinando, están llevando el audio a pileta, porque cuando corta la pista se hace va a pileta, otro está marcando la cancha de bochas. Es un laburo que demanda de mucha gente y, bueno, como siempre el CAD responde. A nivel inclusión de personas con discapacidad en la actividad física, sinceramente creo que a veces no tomamos dimensión del trabajo que se hace, porque no solo se le da la posibilidad a las personas con discapacidad de realizar actividad física, sino que se ha derrumbado un tabú. Yo siempre comparo con que si uno tiene un hijo y uno tiene la suerte de que su hijo no tenga una discapacidad, tiene miles de opciones a donde llevar a su hijo a hacer actividad física. Nosotros no solo tenemos que luchar contra que el chico aprenda a hacer un deporte, sino con convencer a los padres de que pueden y informarlos a los padres de que hay deportes para sus hijos con discapacidad. Es por eso que en este torneo también incluimos tenis de mesa, incluimos torbol para ciegos, incluimos bochas para los chicos sencillas de ruedas. Tratamos de abarcar todas las discapacidades que entren, que la gente sepa de que las personas con discapacidad pueden hacer un deporte de alto rendimiento, de mediano rendimiento, de recreativo, pero que hay, que la opción no es quedarse en casa. Entonces, bueno, creo que el laburo me parece que abarca muchas gamas, no solo la parte deportiva y ni hablar del alto rendimiento, que es una consecuencia que solo le toca a dos o tres chicos. En este año tuvimos la presencia de dos delegaciones de Buenos Aires, vino la Escuela 505, que es una escuela que se dedica específicamente a chicos disminuidos, visuales y ciegos. Vinieron tres jugadores de bote en el cotolengo Don Orione de Claypole, también de Buenos Aires. Vinieron dos delegaciones de Río Gallegos, así todas las delegaciones que trabajan con discapacidad de Río Grande. Y, bueno, ni hablar que tuvimos una respuesta muy buena de parte de Ushuaia. Venía una delegación del Bolsón que se tuvo que quedar porque lamentablemente le faltó un papel a la combi. Pero, bueno, la intención de viajar es muy grande. Nosotros tenemos la suerte de usar el Facebook y realmente a nivel nacional se está al tanto de lo que es el Facundo Rivas. Y yo le decía por ahí a los profes que no les toca viajar tanto, o por ahí a mí que me toca viajar muchísimo, que realmente se crean y realmente sepan que es verdad que no hay un torneo en todo el país para personas con discapacidad que abarque tantos deportes, con tanta gente atrás para la organización. Y, bueno, ni hablar con el condimento que es en Ushuaia, ¿no? Sí, sí, no, 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 quedate tranquilo. Yo sé que es así, Martín. Sé que nosotros, bueno, tratamos de acompañar en todo lo que podemos, pero sabemos que nuestros chicos se inspiran mucho, incluso a nosotros. Y, bueno, la realidad es que sabemos que siempre estuviste con nosotros también. Y yo, sinceramente, por todo lo que hablamos fuera del aire, sé lo que pensás. Así que, bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento en nombre de todo el CAD y, bueno, y mío personalmente, ni hablar. Bueno.